...multitud de ocasiones por el mismo camino. Ya conocéis bien el acebo, crece en muchos de mis dominios. En invierno se pone precioso con estas bolitas rojas... ...pero otra planta que tiene mucha fama es la belladona. ¿Os suena? La belladona o belladama es un semiarbusto... ...de una flor muy seductora y misteriosa. Es una flor de un color violáceo... ...y tiene un fruto negrusco, una valla negrusca. Es una planta encontrada en locales de mucha sombra... ...porque no tolera el sol... ...y tiene muchas propiedades medicinales. Es una planta que debido a que contiene unos alcaloides... ...en sus raíces y en sus frutos... ...puede ser utilizada para el tratamiento de asma... ...epilepsia, convulsiones... ...pero es una planta que este misterio... ...que tiene su flor de atracción y seducción... ...tenemos que tener cuidado con su poder tóxico también. Si vamos a utilizar la belladona... ...tenemos que encontrarla en una herboristería especializada... ...porque en grandes cantidades es una planta venenosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!